Con jarras, con personas que tengan miradas de malpechoso, encontrarte con jarritas delgadas y cosas bonitas de las mil y una noches, y de pronto pasar una hoja y ver a Cherezada, y pasar una hoja y ver a Yasmeen, encontrar a la Alibaba, para mí eso fue fantástico, ¿eh? Y yo lo interpretaba según la foto. Y cierto día esculcando en caja, porque yo era un esculcador, sigo siendo esculcador. Sigo siendo, sí, ya veo. Me encuentro con el mundo árabe real, las fotos, no eran imágenes pintadas, eran fotos. Y a mí se me estaciaba la... yo creía que yo me metía dentro del libro y me paraba ahí, afrente de las pirámides de Egipto. Y yo no podía creerlo que ese era un mundo faraónico, que yo... esas vainas que me gustaban a mí. Yo se los contaba a mis amigos que tampoco sabían leer, y me decían que yo le estaba echando un buste, pero yo le voy a la película y el libro. ¡Jajaja!